En un rincón rural al noreste de Brasil, Asunzão es un pueblo con una pequeña población. Pero también es el hogar de un hombre verdaderamente gigante. Después de 18 años yo disparo, y ahora con 30, con 2 y 37. Para cuando cumplió los 17 años, Joelyson Fernández ya había sobrepasado a su padre. La impresionante estatura de Joelyson de 2 metros 37 centímetros lo convierte en el hombre más alto de Brasil y además es una celebridad del pueblo. La categoría de celebridad de Joelyson ha atraído muchas admiradoras femeninas y hace 3 años, el hombre apodado El Gigante Gentil conoció a una mujer llamada Iben, pero no son una pareja perfecta. Iben mide apenas 1 metro 52 centímetros, pero la atracción fue instantánea. La pareja encontró el amor y se casaron un año después. Pero puede que nunca logren el mayor deseo de sus corazones, que es tener un bebé, debido a la condición que hace que Joelyson sea tan alto. Yben y Joelyson han estado casados por casi 2 años y quieren formar una familia. Pero no han podido concebir. Pronto Joelyson se someterá a exámenes médicos para descubrir si su condición afectó también su fertilidad. El gigantismo es causado por un tumor en la glándula pituitaria, la parte del cerebro que controla las hormonas. Esto crea una cantidad excesiva de hormonas del crecimiento, lo que lleva a un desarrollo físico anormal en los niños. A la edad de 21 años, el tumor había causado otro tipo de problemas en su salud. Yoelison ya no podía tolerar su gigantismo. A los 21 años, se sometió a una cirugía para intentar evitar que el tumor causara más problemas en la adultez. La operación detuvo el crecimiento excesivo de Joelyson, pero debe seguir tomando medicamentos y aún tiene problemas físicos. A pesar de su problema de salud, Joelyson quiere comenzar una familia con Iben. Pero los tumores de la glándula pituitaria suelen heredarse y se sabe que afectan la fertilidad masculina. La pareja se someterá a pruebas que podrían cambiar sus vidas y saber si la condición de Joelyson dañó permanentemente su fertilidad. En el pueblo de Asunsao, al noreste de Brasil, viven los recién casados Iben y Joelyson. A los 21 años, Joelyson se sometió a una operación para remover el tumor en su cerebro que afectaba su glándula pituitaria y causaba una condición de crecimiento excesivo llamada gigantismo. Pero ellos no han podido concebir, lo que les hace sospechar que su condición pudo haber afectado su fertilidad. Hoy la pareja hace un viaje de dos horas hasta un laboratorio médico en Campo Grande. Joelyson vino aquí para averiguar si es capaz de cumplir su sueño de tener hijos o si su condición perjudicó su fertilidad. Joelyson tendrá que entregar una muestra de fluido seminal. Pronto lo sabrán, mientras la muestra de Joelyson llega al laboratorio para ser analizada. Por ahora, la pareja enfrenta a una estresante espera de 24 horas. ¿Podrá su amor darles el niño que tanto esperan? Al día siguiente, Yven y Joelyson van por los resultados de las pruebas para descubrir si pueden o no tener hijos. La pareja verá al doctor Wendison Sousa, urológo. Gracias, doctor. Fique a vontade. El espermograma, infelizmente, no va a tener noticias boas. La cantidad excesiva de hormonas que provocaron el gigantismo puede causar una reducción de otras hormonas, como la testosterona. Esto hizo que Joelyson tuviera testículos subdesarrollados. Así no todo, pero ¿hay algún procedimiento para ser hecho sobre este caso? Solo es producido espermatozoide y un testículo que está desarrollado. Infelizmente, como su testículo no se desarrolló, él no produce espermatozoide. La glándula pituitaria dañada de Joelyson provocó un desequilibrio hormonal que llevó a una infertilidad permanente. Entendí. Son noticias devastadoras para la pareja. Joelyson siempre enfrentará problemas con su condición, pero seguirá siendo el gigante gentil con un gran corazón. Ahora, con su querida esposa a su lado, comenzarán un plan para adoptar. No es la misma cosa, vamos crear con el mismo amor. El amor va a ser enorme, con certeza. Gracias.